Enamorado de ti Y no quiero que me digas que no Porque si me dice que no Yo jamás la volveré a ver Cariño, dime que sí Para seguirla amando Cariño, dime que sí Para seguirla adorando Sabes que te quiero con amor Hasta fin del universo Sabes que eres mi emoción Tú eres muy perfecta Una vez que te vi Con eso yo tuve una alerta Y por eso con el pinche Jera Te canto esta canción Y que estoy enamorado de ti Y no quiero que me digas que no Porque si me dice que no Yo jamás la volveré a ver Cariño, dime que sí Sí, sí, seguimos, seguimos Y en la alerta aquí en la pinche Jera con el Chepo Benítez Compare Alimentando el pinche pedo desde Roma, Texas Hasta la pinche 59 Aflojando de la pinche Mazorca, compare Y es por eso que me quiero decir Que sigo enamorado Enamorado de ti Hasta fin del año Porque después encuentro otra Que se mira orgullosa Y por eso te digo Que te canto esta canción Es que estoy enamorado de ti Y no quiero que me digas que no Porque si me dice que no Yo jamás la volveré a ver Cariño, dime que sí Para seguirte amando Cariño, dime que sí Para seguirte adorando Siguimos, seguimos Y desde la pinche Cochera del Chepo Para la Fera Rogue, Houston, Texas Representando desde el Instagram, Facebook Y todo lo que tú tienes, compare Gerardo Benítez de Roma, Texas Voila, 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 woohoo